Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero, desde las enramadas Los Ramones, Nuevo León, México, papá. En esta ocasión vamos a preparar una barbacoa muy tradicional acá en el rancho de una pierna de venado y una espaldía. Pero les vamos a acomodar un cachetito de puerco ahí para que hagan el sabor sabroso del rancho. Vamos a iniciar con el tatemado de las pencas de maguey. Ya la tengo aquí preparado. Hay que tatemarlas de esta forma. El pozo ya está previamente caliente. Lleva cinco horas. Y ahorita si al rato van a ver un tutorial ahí de cómo las condiciones que tiene el pozo de barbacoa. A los amigos que estaban con dudas de cómo se preparaba una barbacoa. Las tradiciones de nuestro municipio, Torremón de Nuevo León. Aquí ya está lo que es la penca. Si ustedes escuchan donde se está tronando como palomitas, es donde se está tatemando para poder trabajar con ellas. Esta ya está. Continuamos, raza. Les voy a mostrar ahora. Aquí nos hacemos valer de lo que tenemos aquí en el rancho. Aquí para hacer una canastilla cortamos este tramo de tela borreguera. Ok. Luego pusimos a remojar este costal de iscle. Lo colocamos de esta forma. ¿Sí? Y vamos a proceder a preparar lo que son las pencas que vamos a colocar. Vamos a cortarle lo que es esta parte de que sí. Luego le damos una cortadita a lo que son las espinas. Luego le hacemos de esta forma. Las cortamos así. ¿Sí? Para abrirlas. De esta forma. Ok. Y las vamos a ir colocando donde vamos a poner las piezas. Así. Ok. Así nos vamos a ir paso a paso hasta terminar. Se abre la penca y se va cruzando. Ok. Vamos a usar cinco penquitas de maguey. Nada más para darle sabor a la carne. Ahí ya quedó lo que son las pencas de maguey. Ok, mis amigos. Aquí está la pierna de venado. Ok. Vamos a hacer un corte de esta forma. ¿Sí? Aquí en estas partes de que sí. ¿Para qué? Para que la grasa del cerdo, del cachete, se impregne bien. Vamos a empezar a salar esta pieza. Esta es una paleta de venado. Ok. Esta paletita, papá. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortarla. De esta forma. Aquí vamos también a salarla. Vamos a empezar a ponerle tantitos dientes de ajo. Aquí es donde le abrimos. De esta forma. Para que vaya agarrando saborcito a rancho. Saborcito a pueblo. Es una chulada esto, compadre. Vamos a colocarle cachetito, papá. Cachetito de cerdo. Aquí nomás para ropar. Tantita de sal. Este es cachete de cerdo. Acuérdense que la pierna del venado es algo reseca. Entonces van a ver cómo va a salir. Es un secreto que hacían los viejos de antes. Esto le da un sabor muy delicioso a nuestra barbacoa. Vamos a colocarle unas rodajas de cebolla. Así. Con la cebolla y el ajo y la sal. Quedan deliciosos, papá. Ahora vamos a proceder a cerrarla. De esta forma. Así. La vamos a ir juntando. Y hacemos un envuelto. Aquí. Vamos a aprovechar con la malla esta. Cerrarla, ¿verdad? Y esto les voy a decir para qué. Esto es. Para que no se nos. No batallar cuando la saquemos, ¿verdad? Así nomás. Está bien. Así que aún no se va a ir. Vamos a hacer el gancho, mijo. Es lo que te digo. Te digo, es un alambre de recocido. Son ingenios de aquí el rancho para no quemarnos. Bueno, esto ya quedó. Se va el paquetito. De la barbacha. Y va para adentro, papá. Ahí va. Ahora sí. Tapa. Listo. Y rápido. Echarle tierra. Eso es lo importante. Que quede todo bien cubierto. Vamos a echarle tantita agua para que selle y poder detectar si hay fuga de calor. El agua va a marcarnos si acaso tenemos fuga. Con eso es más que suficiente. Ahora sí, vamos a esperar hasta en la mañana para almorzar. Continuamos. Puro Ramones, papá. Encender un buen cigarro con el slamo de la lumbre. Y darle un buen trago a un café. A esta hora de la mañana. Esperando abrir el pozo de la barroacoa. Es uno de los placeres más hermosos. Que se disfruta en la vida. Saludos, amigos míos. Ay, papá. Ay, disculpen el antojo. Estamos preparando una salsita grosera para nuestra barroacoa. En el molcajete, papá. Deja, voy por eso. Es el chile japonés. Vamos a empezar a molerlo. Dos dientes de ajo. Son dos tomatitos. Quitamos pellejito. Y ay, papá. No muy moleditos, nomás. Es una salsa molcajeteada. Esto no se desvena. Salsa molcajetera. Vamos a gozar, a disfrutar esta salsa. Unos taquitos de barroacoa. Un ratito más se los muestro. Voy a continuar con lo que es la preparación de la cebolla y el cilantro. Continuamos, mis amigos. Llegó la hora de la verdad. Vamos a destapar el pozo de nuestra barroacoa. Vamos a ver qué tal nos salió. Debe haber salido bien. Ya lo checamos. Aquí el pozo tiene su calor aquí en la tierrita. Quiere decir que está excelentemente bien. Vamos a proceder, mis amigos. Continuamos. Vamos a destapar el pozo. ¡Ay, papá! ¡Qué chulada! Sacamos el primer tamal. ¡Ay, caro! Ahí está. Esta es la barroacoa. Lo que metimos, la piernita y la paleta de venado con cachete de un puerco. Ahí quedó. ¡Ay, papá! Mira nomás. Este es el cachetito. ¡Ay, papá! Esto huele a monte. Este es el cachete. Hay que separarlo. Nada más para darle saborcito. Y se hacen unos tacos deliciosos. Mira nomás cómo salió. ¡Hijo de su madre! Este es otro rollo. Déjame probar tantito. Vamos a ver cómo quedó. Mira. Mira, papá. Mira. ¡Ay, papá! Mira nomás cómo salen los huesitos. Peloncitos, papá. Mira. ¿Cómo se imaginan que está lo demás? Mira nomás. ¡Ay! Mira. Mira. ¡Qué bruto, papá! ¿Eh? Totalmente orgánica. Esto va a traer el saborcito nada más. De la grasa del cachete. Porque acá está el cachete. Nada más el sabor. Bañadito. Véngase bañado. Mira nomás. Aquí mismo se va desmenuzando. Fue la carne maciza, compadre. Fue la carne de venado. ¡Hijo de su madre! Como se hace muy reseca la carne esta. ¿Sí? Vamos a aplicarle lo que es el cachete. Y mezclamos todo. Para darle un poquito de sabor. Como es la pierna. Es puro carne maciza. No tiene grasa. Y acá en el rancho necesitamos que traiga grasita. Para que amarre, papá. Entonces empieza a hacer esto. Se vacía. ¿Qué sí? Y empezamos. Y empezamos. Ese es el secreto de la barbacha. Ahí está. Que esté bien mezcladita con el cachete. Ahí quedó. ¡Ay, papá! Vamos a ver. La hora es la verdad. Vamos a echar una de arete, papá. Una de harina. Vamos a ver qué salió. Le ponemos cebollita. Unas cebollitas de cilantro. La salsita. Salsita, papá. Y nomás chorrito de limón. Salsita. Y ahora sí. Vamos a ver qué tal quedó esto. ¡Ay, papá! Amigos míos, la barbacoa de pierna de venado con cachete de puerco. Salió exquisita. Nuevamente, su amigo Juan Antonio Iguajardo. El arriero. Desde las enramadas Los Ramones, Nuevo León, México. Hasta la próxima, mis amigos. Fuerte abrazo. Que Diosito me los ilumine siempre. Los bendiga. A donde quiera que estén. Gracias. Hasta la próxima.